Estamos comprometidos con la conservación del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico de México. Estamos trabajando en eso. Fray Gabriel, como lo ha solicitado, porque sabemos la importancia que tiene nuestra historia, que como decía Cicerón, es la maestra de la vida. Si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. Estamos llevando a cabo un programa para conservar sitios arqueológicos de la época prehispánica. México es un país de una riqueza cultural, arqueológica excepcional en el mundo y estamos haciendo lo mismo en cuanto a la conservación de edificios, de templos coloniales, también de mucha belleza. Baste decir que por los daños de los sismos estamos llevando a cabo todo un programa de reconstrucción de espacios públicos y en especial de templos que se están reconstruyendo. Todavía no terminamos por lo específico del trabajo de reconstrucción de estas obras, que usted sabe bien, requieren de mucho cuidado, pero se está avanzando. Y vamos a terminar de atender todos estos daños que se causaron con el sismo el año próximo. Muchos templos en Chiapas, en Oaxaca, que estamos reconstruyendo. También en lo que tiene que ver con la arquitectura actual de nuestro tiempo, se están llevando a cabo muchas acciones para construir nuevos espacios arquitectónicos y se le da preferencia al que se puedan rehabilitar espacios y construir espacios nuevos para la recreación, para la cultura, para el arte en colonias populares. Estamos interviniendo en espacios urbanos en 100 municipios de nuestro país y están trabajando cientos de arquitectos.